¡Suscríbete al canal! ¿Quién aparecerá? ¿Apareceré yo? Venga, vámonos. ¿Y el del medio? ¿Qué ha pasado? Otro cambio. Esta vez, vamos los dos. Yo hasta había puesto casi de... ¿Estamos? De deporte. Entre deporte y no deporte. Estamos veraniegos. Sí. ¿Y dónde estamos? Bueno, yo veo que estamos en la costa. Ahí veo unos aerogeneradores, ¿no? Y yo conozco, sí, 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 sí. Estamos en la zona Bilbao, nos queda para allá. Y estamos en Cobarón. Este es Cobarón. Ooooooooh Oooo Owię ... Estamos justo justo en la frontera entre Vizcay y Pentaoja. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues yo creo que aquí lo más representativo de esta zona, sin lugar a dudas, es la minería. Y luego hay otra parte, que igual no conoces. Dos partes. Una que es el tema de la extracción de algas, como existían antiguamente las algas, que también se sigan haciendo, y una que ya no se hace, pero que antes hacía mucho, que era el tema de rescate de sacancinados. Provincia de Vizcaya, ¿no? Sí, como hemos dicho, estamos en Vizcaya, otra con Cantabria, aquello de allá es Castro, para allí, Bilbao, y seguimos más y más y más y más y más, y Guzpa, San Sebastián. ¿Tradición pesquera por todos lados? Por lógica, por lógica. Tradición pesquera, tradición de, como también hemos dicho, de algas, y, aunque de Nueva Azcapuro, sí, tradición de minas. Hemos tenido aquí ya los romanos, que entraron como amigos, no entraron invadiendo, entraron como amigos, y enseñaron a la gente que estaba aquí a trabajar el hierro. Trabajar el hierro de, por las formas humanas. Sí, sí, además, lo hemos comentado alguna vez, tiene que ver con muchas cosas, porque también el alirón viene también de all iron, de las minas de hierro, es decir, que al final hay un montón de cosas que salen de las mismas minas de hierro. ¿Qué diferencia de colores? Es curioso. ¿Ves los caprichos de lo que es el norte y el cantábrico? Sí. Tenemos esos caprichos que se ven ahí, que se ven de otro color, de otro color como un azul más oscuro. Como que alguien está pintando ahí. Eso es el viento, son rachas de viento. Esa racha de viento, como ha hecho mucho calor hasta hace un rato, lo que está haciendo es que todo eso de ahí, ves allí que hay como bruma, que es la calima, es una diferencia de calor, es decir, una diferencia de temperatura, entre el frío y el calor. Hay mucho calor, entra frío, el frío no soporta las gotas de agua, es decir, no soporta tanto la humedad y por lo tanto precipita, entonces puede entrar lluvia, en este caso no, en este caso es humedad absoluta. Sí. Los colores del agua, cuando el color del agua es muy azul o un azul muy oscuro, es que hay roca, y cuando el color es un azul, un verdoso, un verde, es que es arena. Vale. Entonces, ahí, ves, ahí se ven caminos de arena. Y luego se ve toda esa parte de aquí, que es piedra. Perfecto. Esto es un juguete, José. Esto es un juguete. Bueno, es parte de lo que estamos antes hablando. Seguimos en el camino de la minería, seguimos en el camino del hierro. Sí, esto es de hierro. Sí, sí, eso es de hierro. Pero eso no es para el tema del hierro. Vale. Esto es para la otra parte que te he dicho antes de la otra economía, que había, que era la parte de las algas. Sí. Pues con estos cacharros se hacían una especie de grúas, con lo que hacíamos, con lo que podíamos subir y bajar la carga de algas y bajar los elementos con lo que iba a cargar las algas. Vale. Que algas, que es lo que más, ¿no? Sí. Las algas son, tú no, tú has comido, bueno, de verdad. Yo he comido los dos. Te has comido mucho los dos. Los helados, las geratinas, las gominolas, yo muchas. Entonces, eso, toda esa geratina se ha hecho con agar-agar. Ese agar-agar hay natural y hay artificial. La parte natural se saca de un alga, que se llama gelidium. Esa alga, en la zona norte de España, es muy abundante, bastante abundante y de alta calidad. En otros sitios hay muchas más cobia, pero es de alta calidad. Bueno, contame, ya hemos llegado al fin de la actividad minera. De la actividad minera. Entonces, como aquí te lo planifican y además está muy bien puestito, aquí está todo el trabajo entero de una mina, la parte de la cantera, de cómo se trabajaba, si se iba sacando el tema del hierro y demás, como eso, o por baldes o por margonetas, que iban a los hornos de calcinación de mineral, que era donde se limpiaba ya directamente todo lo que era la parte de mineral. Y luego por ferrocarril y, bueno, cuando había ferrocarril y en otros casos, cuando había caballos, solamente con caballos. Y si no, todavía por las... O si no, también por eso, si no, también por los baldes aéreos, se llegaba aquí. En esta zona, aunque ya no está, estaba este cargadero, una estructura de esas, sí. Y una estructura de esas enormes, que lo que hacía era cargar directamente los barcos. ¿No? Es curioso. Es impresionante. Es impresionante. La verdad es que de estos había, como te he dicho antes, había unos cuantos, por la zona. Sí, tenemos aquí un mapa y me he dibujado horno, horno, horno... Sí, y luego tenían un cargadero aquí, un cargadero acá, y luego otro en la zona de Portugal. Y era curioso porque, bueno, pues, este de aquí, por ejemplo, se derrumbó, se cayó al agua, o como se dice yo, lo tiró la mar al agua, hace tres años, porque hubo olas, de hasta 12 metros de altura, que lograron tumbar la estructura. Hay un sistema de rescate que ya, sí, que también lo que explicábamos antes, hay un sistema de rescate, que te voy a explicar ya en la zona de acantilados, para que lo veas un poquito mejor. Y era curioso porque se sigue utilizando en ciertos sitios, pero es curioso de cómo se trabajaba eso. Vale, me lo explicas ahora. Sí, vengamos. Ya en el acantilado. Ya estamos en el acantilado. Y te voy a explicarte el último cancho. Vale. Es la parte de rescate. Imaginemos que yo me he quedado ahí en medio del agua. Tú estás ahí en plan así y te has caído ahí al agua, pues es un poco torpe, lo que tiene. Caes por la acantilada abajo y estás abajo. Pues nada, hay alguien bueno que llama por teléfono. Oye, que hay una persona aquí que está... Inmediatamente, como sabemos dónde está, no se puede... Un helicóptero, además de que es muy caro, es complicado de traerlo por las corrientes y demás, se procede a hacer un rescate antiguo. Se llama Andarivelli. Vale. Ese rescate es muy sencillo. Ese rescate es... Vienen unos socorristas, unas personas de rescate aquí, por tierra, y sale un barco de rescate por mar. Ese barco de rescate se pone en tu horizonte, justo, justo entre el acidentado y tú. Vamos a ir con nuestro amigo, con Manu. Y que tiene un barco, ya sabes que tiene un barquito precioso. Sí, mucho gusto. Además vamos de... A ver. Y... Nos damos una huequita, nos caemos de ropa y te vamos para allá. Venga. Venga. Ya sabes que el tiempo en el norte es, es como es. Hemos engañado a Manu para que nos saquen una vuelta de marco. Nos hemos encontrado amigos. Hace un día buenísimo, terrible y de repente... Que tengo paraguas, hábolo. Un paraguas para cada uno. Sí, ¿no? Esto es lo habitual. Esto es lo habitual. Lo que sí es eso. Ya nos hemos puesto... Veníamos de los acantilados ya vestidos así, en plan, más formalito. Ya nos hemos cambiado ya de ropa. Ya me he descansado. Yo enseguida. Tú también enseguida. Y yo creo que lo mejor es que aquí el dueño y señor es Manu. Entonces que nos lleva a dar una vuelta. DJ! DJ! Digan. 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 ¡Gracias! 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 Manu, izada la mayor, ¿qué? ¿Quitamos enseguida el motor, o qué? Sí, sí. Bien, bien. ¿Qué hacemos? ¿Te angulamos un poquito? ¡Venga! ¡Gracias! Ahí estamos cazando la genova. ¡Gracias! 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 Esto es el... si estemos al centro del barco. La línea cruz que entrejo me importa. Sí, es correcto, ¿vale? Sí, es correcto, ¿vale? Sí, es correcto, ¿vale? Sí, es correcto. Especialmente, muy bien. Vale, no, 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 no. Esto, como te digo, muchas veces. Muy lento, muy poquito. ¿Va a poder navegar un poquito? Sí. No, no hacer mucha mirada. ¿Vale? Esto es final izquierda para mí y para... ¿Vabor? ¿Vabor? ¿Vale? Agarrado de aquí, tío, para que seas un poquito más. Ah, bueno, bueno. Es más profesional, no hay más tibias. Vaya... vaya... Me falta... El viento... El viento... No salimos por ahí. Sí. Nosotros nos pusimos mucho para allá, porque estamos sin viento. Claro que el viento viene... Viene de ahí. Sí, debe de ahí. Sí. Para que coja la zona de Nueva York, es para poder hacer el VTB como que hace, que coja el VTB con un poquito de... Si no, en un momento dado, tendríamos que cambiar la venga de posición. Sí. Sí, esta navega... de maravilla, ¿no? De maravilla. Estáis hechos. ¿Estás? Bueno... Tiene el grupetillo pasado a Barbitón. No, no, no. Mira, mira más. ¡Vamos! 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 Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.